Amigos, vengan se vamos a conocer parte de lo que viene siendo nuestra nueva oficina Así que acompañen, estamos en el piso 23 del Wall Street Center Vamos a ver que tal está, como está quedando Es una sorpresa nueva para todos y cada uno de ustedes Ahorita está en obra, entonces no se sorprendan Pero, ¡tarán! Estamos aquí amiguitos, de nada más todo esto, vamos a ver Bueno amigos, pues ya estamos dentro de las nuevas instalaciones Estamos en el día 1, tras haber hecho la contratación de este espacio Ya firmamos el contrato y estamos conociendo parte del lugar La verdad es que el lugar está bien grande, está bastante amplio Pero la verdad, les he de confesar que el problema es que aquí hace mucho, pero mucho, pero mucho calor Normalmente en la temporada de invierno nos pega el sol De este lado, acuérdense que la vista que vamos a tener va a ser hacia el sur Lo que estamos, estamos en el piso 23 del Wall Street Center Y ustedes están viendo la ciudad de fondo, ¿no? ¿Ven qué hermosa vista vamos a tener? ¿A poco no está espectacular? Realmente va a estar divino este espacio Obviamente lo están conociendo en obra sucio Porque pues están trabajando las personas que nos hacen favor de apoyarnos Están haciendo limpieza, van a cambiar el aire acondicionado Ahí están los ductos Naturalmente van a hacer modificaciones Aquí va a ser un espacio, un consultorio Realmente estamos contentos porque va a ser bastante, bastante cómodo Otro espacio que también va a estar muy a gusto Ajá Y pues naturalmente todo esto Entonces realmente es una aventura nueva Es un espacio no antes explorado Vamos a tener consultorios de este lado Y evidentemente pues el objetivo es ayudar a toda la comunidad que vive con diabetes A que conserve sus niveles de glucosa Entonces aquí ustedes están siendo testigos Este es el día 1, parte de la obra Ya empezaron a arreglar parte de lo que vienen siendo los techos Ya nos pintaron aquí esta área del aire acondicionado Porque estaba bien freita Y pues están arreglando todo para que justamente podamos disfrutar de este espacio Todos y cada uno de nosotros Así es que vénganse para el día 2 Vamos a vernos cómo nos va Ay, estoy llena de tierra Vamos a grabar el siguiente día Estamos en el día número, si no me equivoco Estamos en el día 18 Ay, no lo sé 15, 10 No lo sé Finalmente en esos días de bastante estrés Entonces vénganse, acompáñenme Amigos, evidentemente vamos al piso 23 A nuestras nuevas oficinas Acuérdense que es piso 23, oficina número 15 Vamos a ver qué tanto están haciendo los muchachos, los ingenieros, arquitectas No todos los trabajadores nos están ayudando a todo esto No sé qué día estamos de la obra Pero pues finalmente documentándolo Nos emociona a todos Entonces vamos a ver qué tal se ven puestos Vamos en el día, no sé qué día de la obra Pero estamos en el día Entonces díganle a los muchachos que gracias por ayudarnos a que todo esto esté pliñendo en la armonía Así es que nos vemos un ratito Adiós Amigos, estamos en el día no sé qué del proceso de la construcción de nuestros nuevos consultorios Y aquí está Tali haciendo instalaciones Tali, saludos a nuestros amigos ¿Qué estás haciendo? Aquí están ya los teléfonos para poderles contestar porque ya me están reclamando Pobre Tali, amigos, la tenemos batallando Los chicos de Easy que les hicieron un favor de instalar el servicio de Easy Muchas gracias Nuestros chicos tablarroqueros nos están haciendo un favor de terminar la obra Todo lo que es la perfección del pie, de las techos, de las paredes Están haciendo un trabajo bien padre, bien bonito Saluden a la cámara, amigos Aquí están, bien Entonces, no sé en qué día estamos de la construcción Ya perdí la cuenta Solo les puedo decir que tiene un alto grado de dificultad cambiarse de oficina Tiene un alto grado de dificultad hacer todos sus trámites Cambios de permisos de SEAT, permisos de salubridad, de COFEPRIS Obviamente cambian instalaciones de líneas telefónicas Y bueno, todo lo que es la obra en sí es un verdadero lío Pero finalmente muy contentos de que estén en este proceso Y platíquenos cómo van viendo el proceso ¿Creen que se ve bien? ¿Creen que no? ¿Tenemos mucha basura? ¿Sí todavía tenemos basura? Estamos contra reloj, amigos Hoy es día lunes y nos jugamos el viernes Y todavía nos batan todas las paredes Y todas las instalaciones básicas Entonces, pues como que si andamos batallando un poco Pero deséenos suerte porque se ve complicado el proceso ¡Ah! Tengo un poco de miedo Amigos, estamos en el día no sé qué De la restauración de la oficina, la remodelación Y miren, los chicos nos están haciendo a favor de apoyarnos Los chicos están pintando el pecho bien bonito Lo están adelgando perfecto para ahora que nos mudemos Estemos en condiciones ideales Así es que vamos a vivir esta aventura juntos Vamos a trabajar todos en equipo para que esto siga fluyendo Así es que deseenos suerte a mí Y deseenos suerte a los muchachos porque tenemos el tiempo encima, ¿verdad? ¡Muchas gracias a todos! ¡Sí! ¡Muchas gracias a todos! Y nos vemos en el siguiente pedacito de video ¡Adiós! Vamos a ver qué tal quedó todo ¡Sí! ¿Estás emocionada? Mucho ¿Estás lista para cargar unos bultos de cemento? Sí Va a ser muy bonito verte cargando bultos de cemento ¿Entonces preparada para cargar? Ah, no es cierto, claro que no ¡Gracias! Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Vamos a ir a ver nuestra nueva oficina Estoy muy ansiosa porque acuérdense que hoy es día martes Y nos entregan el viernes Entonces, vamos a ver qué está tan avanzado Muy contentilla, ¿no? Sí No te creas, a mí también me da emoción A ver ¿Grabas? ¿No lo hago? Totalmente, estoy grabando todo Sí, pero no está abierto Estoy preocupada No te preocupes No han avanzado nada ¿Y estamos a qué día? Pues hoy es martes Nos entregan el viernes ¿No te dijeron que iba a estar? Pues sí, que iban a empezar a poner todos los metalitos que van aquí abajo Para insertar los libros Estoy preocupada ¿Y ahora? Pues la verdad es que yo pensaba que iba a llegar y iba a encontrar Pues como que una estructura avanzada Estamos a martes Yo tengo pacientes, tengo la angela llena al sábado ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué me hablas a la arquitecta? ¿Qué hiciste le vamos a hacer a este grupa? ¿No quiere decir que no me contesta? ¿Qué me empieza a faltar? ¿No me contesta? Dios, no Tengo mucha miedo Pues no sé Vamos a ver Vamos a ver Es que nos pasas en el espacio de tu gatito, ¿no? Sí Ok, no tienes otras llaves No, no tengo llaves A ver, inténtale a empujar A lo mejor lo dejaron abierto No, no, no Jálale duro No, no Está, está Está cerrado Está cerrado Obviamente Espera que me lo chato Ay, no la voy a sacar a nada No, no, te vas a romper No, no, no No, no, me metes en dios Ya va a ser preocupada, estoy Vamos a ver qué pasa Voy a esperar a ver si la de la arquitecta Para ver qué está pasando No, no, porque estamos a martes Y la visita se nega y viernes Estoy muy preocupada Vas a ver por adelante ¿Ya? Listo Acompañamos a ver la obra ¿Cómo está? Vamos a ver Están los chicos de los guininos Que me van a hacer, por favor Todo lo que viene siendo el diseño Están libres Evidentemente están haciendo lo que es El servicio del aire acondicionado Nos están limpiando todo lo que es el espacio Para que no haya dicho Que iba a ser nada Ni nada por el estilo Los chicos Me están diciendo por favor También quieren decir por favor Ayudarnos con la tabla roca A que todo quede bien liquito Bien bonito Me están limpiando Me están haciendo todo esto Para que estemos listos Para mañana Acuérdate que Trabajamos en todo ¡Ahhh! Miren qué bonito Esto es un buen servicio De aire acondicionado Para que todo Todo esté En armonía Y perfecto Para estos días ¿No? Finalmente Acuérdate que Esto van a ser los comentarios De los comentarios Transparentes Pero los van a ver Próximamente con color Van a estar muy bonitos Van a estar cómodos La verdad Van a estar Pequenitos Pero muy Muy indice Y finalmente Nuestros tallos Comunes ¿No? Y bueno Van a gozar En la lista Primeramente Dios Entonces Van a poder Ver cosas A través de las ventanas A pesar de que haya Publicidad Del lado del edificio Que nos trae un poco A la vista Aquí está la presenta Jessy Carla por acá Saludos Jessy Allí fue la que diseñaron Todo este espacio Muchachos Para que disfrutemos El lugar ¿No? Los señores de tabla roca Que también Están apoyando ¿Verdad? Estamos aquí Porque miren Aquí un pequeño desperfecto Y era que La tabla roca Está chujita Entonces como está chujita El piso no se inserta Y eso no está extendiendo Para la entrega Pero bueno Finalmente son cosas Que acontentes En todos los eventos En todo tipo De invitaciones ¿No? Y por la vista Que ahorita No van a poder disfrutar Porque obviamente Están grabando las presiones Pero es que nos hagan Al calor Entonces Súper padre Y es que Esperemos que esto fluya Siga un poco En armonía ¿Vale? Cuídense mucho Ahorita nos vemos Bye Semanas de trabajo De agua Disciplina Y de muchísima gente Trabajando Por ayudarnos A terminar Nuestras instalaciones Por fin Por fin Finalmente Pudimos terminar Y justamente Ahorita les voy a enseñar Cómo quedar Las instalaciones Quiero que ustedes Me digan Si les gustan Si no les gustan Si creen Que algo les hace falta Sería padrísimo Que me comentaran Porque finalmente Este lugar Está diseñado Para ustedes Para que justamente Disfruten de este espacio Y se den la tarea De venir a sus consultas Sentirse muy Muy cómodos Aquí les presento Nuestras instalaciones Amigos Vean nada más Qué bonitas están La verdad Estoy súper contenta ¿A poco se imaginan En algún momento Que iban a quedar así? Yo la verdad No me imaginé Que iban a quedar tan hermosas Y me siento bien agradecida Con Dios Y con la vida Y con ustedes Finalmente Porque ustedes Forman parte De esta historia Forman parte De este éxito De este logro Y también me quiero Aprovechar para agradecer A toda la gente Que trabaja En este equipo A todo el personal Que nos ayuda A toda la gente Que construyó Que pintó Que arregló Que cortó A todos A todos finalmente Fíjense Como siempre Como nuestras medidas de seguridad Nuestro tapete De sanitización No puede faltar Nuestro lavamanos Amigos Es indispensable Es indispensable Tener un lavamanos Porque pues ahorita En épocas de pandemia Y en cualquier etapa De la vida Creo que es indispensable Como se han dado cuenta Me encanta el blanco Se habrán percatado Me encantan las transparencias Me encanta la higiene Y la limpieza Y justamente Pues aquí lo estamos viendo Tenemos un refri Donde evidentemente Nuestros pacientes Pueden tomar alguna bebida Cuando llegan a consulta Y por supuesto El lugar de trabajo De Sally La recepción Aquí Nuestra pantalla Por supuesto Donde pueden ver videos Y documentarse De nuestro canal De YouTube Donde damos consejos E información Para los pacientes Que hayan con diabetes Vean nada más Qué bonito Están nuestras instalaciones Esta muñequita Que están viendo aquí Ya la habrán visto En otros videos Me la regaló Mi hermana Fanny Está preciosa ¿A quién se parece? ¿Sí se parece a mí? Este cabello voltado Y esa batita Vean qué hermosos Zapatitos Pantaloncitos Pijama Quirúrgicas Aceptoscopios Traen Vean qué bonita Está Les voy a enseñar Más de cerca Para que la vean Ustedes ¿A poco no está Encantadora Esta muñeca? Me la regaló Mi hermana A mí en lo personal Me gusta Mucho Mi muñequita Obviamente Pues ya saben Aquí Nuestros productos Que pueden encontrar Cuando vienen con nosotros ¡Ay! Miren nada más Mi arreglo Este me lo regaló Mi lindo esposo Ahora que fue Mi cumpleaños Y seguramente Han habido En las historias Este arreglo ¿A poco no está Encantador? Se está secando Y se ve encantador Aún seco Vean qué hermoso está Bueno pues como les comentaba Está la recepción De Sally ¿No? El pasillo Ya lo están viendo Aquí por favor Y están viendo Los consultorios Este es el consultorio Uno Amigos Vamos a conocerlo Vénganse Acompáñenme Acompáñenme En esta aventura ¡Oh! Aquí está el consultorio Uno Donde propiamente Atenden pacientes De podología ¿Verdad? Obviamente Nuestra mesa De mayo Con nuestros productos ¡Ay! El lugar del doctor Fíjense nada más Su escritorio Su silla La pesa Porque tenemos que Pesarnos los pacientes Es el consultorio Uno A mí personal Me gusta mucho Están bien bonitos No sé ustedes ¿Qué opinen? Vamos a ver El consultorio Dos Conózcanlo Este consultorio ¡Ah! Tengo que platicarles Ya vieron que Las paredes Tienen este decoradito Bien hermoso De corazoncitos Y cosas por decirlo ¡Ah! La verdad A mí me encantaron Estos Miren Vean nada más Este es el consultorio Dos Aquí está el espacio Donde ustedes van a venir A consulta Está la silla Del doctor Obviamente Del paciente Su acompañante Una Una pequeña bodeguita Donde guardamos Materiales La silla de exploración Del paciente Por supuesto El lugar está bien bonito Y esta pared Luce un montón Seguramente Que ya han visto videos Que he grabado ¿Verdad? Vénganse Añarlo otra vez Qué hermoso Está mi arreglo Miren nada más Vamos a conocer El consultorio 3 Aquí está El consultorio ¡Ay! Amigos Les tocó Todo el tiradero Perdónenme Es que están haciendo Todavía remodelaciones Van a poner un ventilador Para que no tengamos calor Aquí está Miren Aquí van a poner La placa de rayos X La silla de ruedas Para los pacientes Que la llegan a necesar Es el consultorio 3 Está bien bonito Pero ahorita les tocó Desalineado Es el consultorio de podología Vénganse Acompáñenme Y vean nada más Qué vista tenemos Amigos ¿A poco no está encantador Este consultorio? La vista de la ciudad Estamos en el piso 23 Amigos Y bueno Y bueno Pues aquí está El consultorio número 4 La silla del podólogo Evidentemente La mesa de mayo Con todo el material Que necesitamos Una bodeguita De almacén Bien padre ¿No? O sea Para todo esto Y la vista No me voy a dejar mentir ¿A poco la vista No está impresionante? Vénganse Vamos a conocer ahora El otro consultorio Ajá Nos vamos a dar Una vueltecita Por acá Y estás ¿Dónde estamos? En mi consultorio Amigos Sí Este es mi consultorio Aquí también Seguramente han visto Grabar una infinidad De cosas Y vean Qué vista Tenemos Amigos Una vista Espectacular ¿A poco no está Increíble Increíble Esta vista Pues ahora que se vengan A dar una vuelta Aquí la van a encontrar Mi silla Donde yo trabajo La silla de mis pacientes Evidentemente Aquí está El sillón De exploración Donde atiendo A mis pacientitos Aquí por supuesto Van a encontrar Nuestra Este Donde ponemos Nuestras placas De rayos TX Y este decorado La verdad Mientras calcomanías Me encantaron Amigos La solicité Porque dije Le van a dar Mucha Mucha Imagen A nuestras oficinas Y pues aquí está Miren nada más ¿A poco no se ven padre? Dijimos Una boletita Que se va a enseñar Súper rápido Porque está bien tirado Aquí miren Todavía estamos En proceso Este sí Todavía le falta Remodelación Amigos Miren Un montón De cosas Pero bueno Ya va a estar Más bonito El checador Para que Para que por favor Siempre estemos Al pendiente Ahí está el checador El aire acondicionado Porque no tengamos frío Y bueno Pues finalmente Ahí están viendo Este lugar ¿A poco no? Está padrísimo Ay otra vez Me arreglo Encantador La verdad Es que tengo que confesarles Que a mí Lo personal Me gusta mucho Este lugar Se volvió Mi segundo hogar La verdad Es que estoy muy contenta Me siento muy agradecida Con todos y cada uno De ustedes Porque afortunadamente Y gracias a Dios Pudimos cambiarnos Aún en pandemia Ustedes saben que Estamos batallando Nos venimos en foco rojo Por circunstancias de la vida Y bueno Pues finalmente Estamos muy orgullosos Muy contentos Muy satisfechos Muy agradecidos con Dios Muy agradecidos con ustedes Porque Bendito Dios Nuestros pacientes Nos han apoyado muchísimo Nos han motivado A hacer este tipo de cambios Y nos sentimos definitivamente Muy felices De verdad Gracias a todos Después de una crisis Después de toda la batalla Todo el sufrimiento Toda esta angustia Por fin Por fin Estamos dentro De las instalaciones Y estamos súper 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 Contentos Aquí En este hogar Muchísimas gracias amigos Saben que los quiero Espero que este video Les haya gustado Este es un espacio Que se enseñó Para ustedes Y que propiamente Nuestro objetivo Es ayudar a toda la comunidad Que vive con diabetes A tomar las mejores cienes Los quiero mucho Que Dios bendiga Y nos vemos en la siguiente Transmisión Y vengas Y acompáñenme con la Meli Ah, rico, rico, rico Ah, rico, rico, rico Ah, rico, rico, rico Ah, ah La doctora Meli Se volvió loca Es que está viendo Demasiado TikTok Adiós Adiós